Las madres comunitarias del distrito se reunieron en las instalaciones de bienestar familiar a la espera de la decisión que tome la Corte Constitucional debido a la tutela interpuesta para poder acceder al subsidio de jubilación que deben tener por ley. La situación es seria. Resulta y acontece que en el 2016 la Corte firmó la sentencia de que 106 madres salían pensionadas y después que salían esas 106 madres a los dos meses salía otra acochada de madres pensionadas, enfermas y adultas mayores. Pero la señora Cristina Plaza mandó un documento a la Carta a la Corte diciendo de que si nos pagaba esa plata nosotras quebrábamos a bienestar. Luego han venido los abogados que han llevado el proceso tratando de que se solucione el problema y no se ha podido. Entonces la Corte hoy día está deliberando hoy, mañana y pasado mañana con los abogados de doña Cristina Plaza y nuestros abogados a ver quién va a ganar y yo tengo la fe que vamos a ganar nosotras. Esas madres que ya están reconocidas como trabajadoras del gobierno nacional hoy piden que les sea otorgado sus derechos. Porque ya estamos reconocidas como trabajadoras del gobierno nacional. Es más, en el 2013 nosotros hicimos un paro de 24 días y en ese paro se ganó de que a partir del 2014 tenían que contratarnos con contrato por término indefinido directamente con bienestar. Y bienestar desde allí ha venido incumpliendo con la señora Cristina Plaza. Entonces aquí estamos y aquí nos quedamos porque queremos que la señora Cristina o cumpla o que la manden por lo menos unos tres días presa que es lo más probable.